Antes de este pleno, estamos aquí Dani Campos y yo mismo, nos hemos quedado flipando realmente, porque es que esto es de una falta de democracia, una falta de transparencia y una poca vergüenza también por parte de este gobierno municipal que ya veíamos conforme iba pasando el tiempo en el pleno que iban apareciendo más policías que viendo que aparecían trabajadores de Urbaser estaban llamando a la policía para que se personaran dentro del pleno. Vemos como cuando justo ha terminado el pleno se ha echado a la gente del recinto de la estación de Madrid y es lo que venimos denunciando, la falta de transparencia, la falta de vergüenza y que vemos dónde se va a posicionar este ayuntamiento, vemos cómo Urbaser sigue incumpliendo su pliego de condiciones y desde Izquierda Unida la salida que le vemos a esto es que se rompa el acuerdo con Urbaser y se estudie la remunicipalización de la empresa para así cumplir el convenio laboral, cumplir las nóminas que se paguen en su día con los trabajadores y esa es la única solución que vemos como Izquierda Unida ante este problema. Lo que ha pasado hoy en el pleno ha sido, ya vemos, la falta de educación porque es que estaban todos los trabajadores aquí y vemos como se llamaba la policía, se ha hecho el ridículo y se nos ha ninguneado tanto a la oposición como a los trabajadores de Urbaser.